Y ahora sí, ahora sí, muy buenas a todos, que invito a seguir metascomando en el caso de un servidor marco ganatos en el video número 38 del canal y bueno, ya empezamos jugando, ¿no? porque me confundí y puse play, así que bueno, agarramos la M, ¿qué significa la M? ¿eh? 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 esta bala, ¿ves? estos disparos, estos cañones, esas bolas rojas, si tienes bolas rojas es peligroso, pero en este caso no, porque es lo mejor tener bolas rojas ¿por qué? porque se dispara más seguido y en realidad no se dispara más seguido, sino que con apretarlo una vez ya sigue disparando, como se dice coloquialmente, y le peguen el casco de mi morillo, ¿a dónde va? ¿eh? ¿no lo podían poner más peligroso al muchacho? lo tenía al lado, lo tenía al lado, ¿dónde vas vos con ese bolso? pese a que tengo un bolso en las patas, yo no entiendo, así que bueno, estamos jugando el intento número 1, mentira, ya perdí como 80 veces, pero, siempre le hago lo mismo con ese boludo, ¿no te das cuenta que si venís acá? ah, no puedo volver para atrás, bueno, te podés despegar de ahí, imbécil qué idiota que soy, ¿y eso se cayó solo? ¿qué le pasó? yo ni lo toqué, ¿eh? yo no tuve nada que ver, se cayó solo, ¿eh? ups, uh, como la escribí, no tengo ni idea intento número 2, vamos, vamos, ¿qué se puede? vamos, que podemos, hay dos 20.000, ¿eh? hay 20.000, ¿por qué no te vas a agarrar? ¿eh? solete vos corre, no, 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 sabés, morí nada más para tener esta bala dale, hijo de puta, pegale no, matame, matame, vamos al tercer intento, dale, yo te salto, oso ah, claro, me disparó abajo, qué vivo, qué muchacho vivo, ¿no? igual es algo raro que le esté pegándome, porque no me estaba apuntando a mí, estaba apuntando arriba a la izquierda pero bueno, ignoremos eso y sigamos entonces así, matas a ese, matas a este, agarra la M, que es pum 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 pum, mucho más seguido con solo mantenerlo apretado salen toda esa cantidad de balas, ¿no? una genialidad, esto se hace así, tiene que saltar acá y te caes no sé por qué no me saltó, ¿eh? yo lo había apretado y no me saltó y ahora tengo que enfrentarme a esta barra acá de nuevo, que siempre me mata porque es una hija de puta ahí me viento con los bolsos ahí está, perfecto ¿y por qué siempre me ha hecho ir? si no es el de... no me pega, ¿no? no, gracias a Dios no sé si aún... uy, me quedé trabadísimo, ahora como paso harmá nos pareció y borrón por la boca ¡coma! que bien me salió, boludo no sé... ¿por qué me dio esta beja de roga? es... una mierda este disparo, loco dale, salta, ¿no? dale, querido ¡no! mejor, mejor, este disparo me vuelve loco me distrae ver tantas pelotas juntas ahí te paras acá, venís acá y pum ves, así se hacía antes ¡Idiota! Me pegó en la cabeza y se murió el también y yo también. ¡Ay, Dios! ¡Qué juego de mierda! ¡Con razón! ¡No! ¡Me caí! ¡Qué hijo de puta que soy! ¡Vamos! Tercer intento. Vamos a tratar de hacer cinco intentos, aunque sea. Porque si no, después hago pocos y no me gusta porque hago pocos. Así que... ¿Dónde vas, campeón? Dame la M y sigamos. ¿Qué está acá, eh? A ver, me da una... ¿Y qué hizo? Yo no me siento distinto. ¿Te sentís distinto, muchacho? No te notas distinto. ¡Se me subía! ¡No, pelotudo! ¡Toma! ¡Lo maté! ¡Lo maté por primera vez! ¡Por primera vez! ¡No! ¡No! Me tiene junado esta verga. ¡Hijo de puta, corre! Ya me estoy poniendo un poquito nervioso, eh. Ya no es como antes, toda la risa y todo. ¡Ho, ho, ho, ho! Ya me está cansando. Te pones ahí, le ve disparada, espera que pasen los disparos. ¡Qué raro que se vean los disparos! Pero bueno, no importa. ¡Salta ahí! ¡Salta ahí! ¡Peda la concha de tu madre! ¡Toda una escalada con vos! ¡Siempre me caigo en esta, eh! Hay algo que está fallando. Y creo que son mis neuronas o mis manos. Algo acá está fallando y no puede ser. ¡Ja, ja, ja! ¡No llega! ¡Dale, hijo de puta! ¡Cuánto bicho me va a poner! En realidad no son bichos, ¿no? Son soldados, calculo. Cuarto intento, ya está ahí. Este es el último poeta. Si no rompo el teclado. ¡Conemí! ¡Contra! ¡Player 1! ¡Dale! ¡Player! ¡Players! Era como el muñequito que decía... ¡El muñeco que decía! ¡Fire! ¡Fire! ¡El muñequito que decía! ¡Fire! ¡Toma! Dame la M por favor querido. Por lobo no agarro más nada de esa mierda. Porque después no quiero que me cambien de disparo. Saltamos, saltamos y saltamos. Y este lo tenemos que hacer igual. Porque si no tenemos que ir por abajo y no me gusta. Una mierda ir por abajo. Casi me dispara el de arriba. Es normal que yo pase como si. Está buenísimo este, ¿eh? Dispara para todos lados. Agarrar un combo. Y mira. Me parece en la formación en el P, ¿viste? Que son dos puntitos. Saltamos acá. Esperamos acá. Que aparezca este muchacho. Le disparamos. Saltamos acá. Saltamos allá. Saltamos por todo lado. Espero no morir acá otra vez. Porque si no sea muy boludo de mi parte. ¿Qué tengo con esta zona? Yo tengo algo, ¿eh? No me salta. ¿Alarán bien los botones? Salta. Salta. Yo no sé qué le pasa. Encima perdí esas balas. Que están buenísimas. ¿Y a qué? La concha de tu madre. Juego de mierda. Hijo de puta. Te recontra odio. Forro culo roto. Saltamos para abajo. Y empezamos. Agachadito acá. Agachadito. Bueno, amigos y amigas. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo no doy más. Tengo una bronca. En cualquier momento rompo el teclado. Así que nos vemos. Chau chau.